Terminó la gira por México del presidente estadounidense Barack Obama y mostró que habla mejor el castellano que muchos funcionarios mexicanos. Hola. Buenos días. Muy bien, muchachita, muy bien. Y mientras unos se van, otros se quedan. Es el coordinador territorial de Santa Catarina en Iztapalapa, Luis Felipe Alvarado, quien se atrincheró hace una semana y media en sus oficinas, luego de ser despedido por ineficiente, según el delegado. Se escondió, se atrincheró. ¡Sale, nano, no seas cobarde! Él mismo instruye que se cierre la territorial. ¡Sal con las manos en alto! ¡No juegas! Pero según el líder de la territorial, él solamente está chambeando. No estoy atrincherado y mucho menos aferrado a la dirección. Simplemente no he sido notificado de mi cese formalmente. Y este fin de semana se realizó una manifestación muy especial. Varias asociaciones marcharon de la Alameda Central al Monumento a la Revolución, solicitando la despenalización de la marihuana. Que le entren al debate de las amas de casa, los maestros, todos los sectores. ¡Uy, qué pasitos tan curtitos con tamaño zapatote! ¡Qué pasitos tan curtitos con tamaño zapatote! Y a quien hay que bajarle los humos es a la Lady del Porsche. Se trata de Dalia Ortega, quien en estado de ebriedad conducía este automóvil deportivo. Atropelló a una señora y luego chocó contra una camioneta. Al tratar de ser detenida, les dijo a los policías que ni se les ocurriera tocarla, porque era pariente de Alfa 3. Nos quiere aplastar con sus amenazas, con sus poderosas influencias. Es que no sabes con quién te estás metiendo, no somos iguales. Clave, según ella, de un alto funcionario de la policía. Pero vas a ver la bronca que se les viene. Hasta la chamba van a perder. Los uniformados pidieron apoyo del agrupamiento femenil para controlar a la Lady del Porsche y a su acompañante. No, pues más vale no averiguarlo. No nos vaya usted a mandar a fusilar. Y este viernes es el Día de las Madres y el jefe de gobierno del DF las festejó por adelantado. Las Madres que hoy nos acompañan. Fuerte aplauso para todas ustedes. Por ser el Día de las Madres, le voy a cantar sus mañanitas con tuto el mío cuero. Y después de tanto beso y apapacho... Yo estaba tomándome las fotografías y era el perfume tal, el perfume... No crean que no me doy cuenta, sí me doy cuenta que vienen todas... No, pero Azucena de anoche. Es un día que hay que celebrar y que va a dejar buenas ganancias para la industria restaurantera y para los vendedores de flores. Florerías, en más, nosotros lo calculamos en un 80%. Flores para mi autora. ¿Y para qué te molestaste, mi melocotón californiano? Llegan a incrementar su actividad por casi aproximadamente en un 50 y... 150%. A ver si no se anda llevando las flores de las tumbas. Y es el volcán Popocatépetl quien entró en actividad. Esta semana lanzó sendas fumarolas de ceniza que dejó empanizadas a varias poblaciones de Puebla. 19.45 empezó a caer ceniza. Con arenita. Ya nos volvió a pasar a tesnar, oye. Las mangas del chaleco y en primer lugar es el gobernador de Guerrero, quien de viva voz hizo la solicitud. En entrevista aclaró que los maestros disidentes ya regresaron a clases y afirmó que siguen firmes las órdenes de aprehensión. Al responder la última pregunta, solicitó. Santos, sáquenle un favor en las mangas del chaleco. ¡Que dice el público! ¡Fuera! 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 Y en segundo lugar, las sesiones del Pacto por México han estado muy atropelladas. Primero el presidente del PRD, Jesús Zambrano, hizo nuevos nombramientos. Ya debería estar en funciones, presidente del Consejo Rector del Pacto, nuestro amigo César Camacho, como presidente nacional del PAN, en el carácter rotativo que... Perdón, 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 perdón. ¡Qué manito de... Espero que esto no rompa el pacto. ¡Horrible! ¡Horrible! Y después el presidente del PAN, Gustavo Madero, hizo una presentación muy gráfica, pero... En la presentación de una estructura electoral, una estructura para manejar programas políticos. Ahorita regreso, voy por mis lentes, porque no veo nada y no quiero perder detalle. Programas sociales, con un uniforme, con una etiqueta, con un mensaje implícito. Me tapó un ojo, me tapó el otro y nada que ver. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla, murió la luz. No, eso le enseñó el puro negativo, que es como del siglo pasado. Gracias, Santos Brice, y gracias a los que voluntaria, pero sobre todo es que involuntariamente es imposible si estas mangas saben que sin ustedes seríamos nada.